No, ahora sí, ahora sí voy a perder Te sigo Esto ya hubo este del lado tuyo, de aquí nomás ¿Sí? No, 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 no Sí Bien Sí Uh, me mataron Sí Oh, lo maté y me mató Oh, toma en la cabeza Es que venía directo para acá, bueno, por eso Buena, maté a dos Estoy lejos, Evo Oh, ya Me mataron Estoy T-0 Lo, lo, me mató ¿Señistele? ¿Señiste? No 100% Mira, mi maté Ah, no No, no No es Evo No se, no, me mató otro güey Oh, ahí me mataste Puta, que son Vale No, no voy Ya, voy Estoy llegando Ah, va otro, va otro, va otro Ese no soy yo Está detrás del camión Oh, sí Ah, ya Ay, estoy cagado No soy yo, estoy lejos No Eh, no Perdedor Perdí, puy Que segundo güey Cuatro lucas yo güey No es malo ¿Qué te arroz no pusiste? Hmm No, no No, no hay buena luz De acá ¿Se me equivo o no? Sí No puedo darle ese No puedo darle ese Ahí viene otro Cuidado Oh, no Bien, le di Tomate Son dos ¿O no? Aquí gané seguro Oh, maricón Se contió Yo no puedo darle de ahí Donde está cubierto Oh, no Vos, dale, da igual ¿Soy vos? Hola Siga adelante No hay nadie Ya Uh, me mató La caguí, brígido Uh, llegó Me mató otro buen Bien, lo maté Soy de los buenos Estoy de la chucha igual No, sigo vivo Cúbreme, buen Estoy cerca Estoy cerca, buen Echa tu madre Uh, casi Me cubrí justo Esto es del lado tuyo Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo urgente No hay nada más porque Están atacando Ya 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 Bien, lo maté Quedé primero Quedé primero La voy a ganar La voy a ganar Viste que hoy día Renunció a Ronaldinho Oficialmente Sí, sí, eso Como baby football Hace rato ya Sí 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 No hay nada más Me cago a ese Mr.Fuzz, algo así C'est bueno No puedo atacarlo, voy a una muerte segura Ora Oh, me mato de nuevo Muy bueno ese Muy bueno Muy bueno Qué raro, qué raro Ah Ah Este loco Mr. me ha matado varios veces Ya Si Bien Bien Estoy al lado de los ganadores Uh Al fin ¿Dónde? Uh Uh Si, sigo vivo Si, sigo vivo What Ah Quizá porque consigue pocos puntos Está de lo último No 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 ya está ultimado el mister ese hijo de caleta es más buena de todo yo no ya los vimos, me retiro si, te rodeo ahi lo pegaste estoy oculto aca si le dito un cariñito vamos que esto es mio esta ahi aun? yo no lo puedo darle de aca yo no lo puedo darle buena todavía no puedo darle vamos si no, dos mateado ahi tu estas en la caja ahi? si no lo puedo darle de aca 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 al 15 al 15 These hay que andar solo aprovecha para matarlo no ay sube sube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue sin querer No queda nada 24.000 Buenas ¿Dime el 14? Ok, segundo